En nuestro planeta podemos encontrar lugares insólitos, pero hay ciertas ciudades antiguas que no parecen reales, que fueron forjadas hace miles de años. Estas son las 50 ciudades antiguas más fascinantes del mundo. Número 50 Vagan, Vagan en Birmania, es un tesoro arquitectónico que cautiva con su esplendor y misterio. Situada a lo largo de las orillas del río Ayayarwadi, esta antigua ciudad alberga una vasta extensión de templos, de pagodas y de estupas que se remontan a los siglos XI y XIII. Lo que hace a Vagan tan fascinante es su paisaje único, donde más de 2.000 estructuras religiosas se alzan majestuosamente entre la exuberante vegetación. Explorar Vagan es como viajar en el tiempo a una era de esplendor y de devoción. Cada templo cuenta una historia tallada en sus paredes, desde las epopeyas de Buda hasta las hazañas de los reyes que los construyeron. Ya sea recorriendo los templos en bicicleta, disfrutando de un paseo en globo aerostático, o simplemente admirando las vistas desde lo alto de una pagoda, cada momento en Vagan, es una experiencia inolvidable. Número 49 Alejandría Alejandría en Egipto es la legendaria ciudad fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. y sigue siendo una mezcla de cultura, de historia y de belleza. Ubicada en la costa del mar Mediterráneo, esta metrópoli antigua es un testimonio viviente del esplendor y de la civilización egipcia. Lo que hace a Alejandría tan fascinante es su rica amalgama de influencias culturales. La biblioteca de Alejandría, el centro de sabiduría del mundo antiguo, hasta el imponente faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo, cada rincón de la ciudad respira historia y grandeza. Pasear por las calles de Alejandría es como realizar un viaje en el tiempo, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos en cada esquina. Además, las misteriosas catacumbas romanas son solo algunos ejemplos de la riqueza histórica que esta ciudad tiene para ofrecer. Número 48 Calakmul Calakmul, una antigua ciudad maya, ubicada en la densa selva del sureste de México, emerge como una joya arqueológica, entre la exuberante vegetación. Rodeada por la reserva de la biosfera de Calakmul, esta ciudad antigua ofrece una experiencia única, que combina historia y naturaleza en su máxima expresión. Lo que distingue a Calakmul es su imponente arquitectura y su importancia histórica como uno de los centros urbanos más grandes y poderosos del mundo maya. Sus imponentes pirámides y templos, que se elevan sobre la selva, son testigos silenciosos del esplendor y de la sofisticación de esta civilización antigua. Explorar Calakmul es adentrarse en un mundo perdido, donde la magia de la naturaleza se entrelaza con la grandeza de la arquitectura maya. Senderos serpenteantes llevan a los visitantes a través de la selva, revelando templos ocultos y estructuras ceremoniales que datan de hace más de mil años. Número 47 Luoyang Luoyang, una ciudad milenaria situada en la provincia de Henan, en China, se erige como una cuna de la civilización china y como un testigo de la grandeza de su pasado. Con una historia que se remonta a más de cuatro milenios, Luoyang ha sido testigo de la ascensión y de la caída de dinastías, dejando un legado cultural que perdura hasta nuestros días. Lo que hace a Luoyang tan fascinante es su rica herencia histórica y cultural, que se refleja en sus numerosos sitios arqueológicos y en sus monumentos antiguos. Desde las antiguas grutas de Longmen, hogar de miles de estatuas budistas talladas en la roca, hasta el templo Shaolin, cuna del Kung Fu y de la espiritualidad china, cada rincón de Luoyang respira historia y tradición. Explorar Luoyang es embarcarse en un viaje en el tiempo, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos y reliquias culturales que narran la historia de China. Número 46 Pompeya Pompeya, la ciudad antigua de Italia, sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79, es un fascinante testimonio de la vida en la antigua Roma. Situada en la región de Campania, en Italia, Pompeya fue congelada en el tiempo por la lluvia de ceniza volcánica, reservando sus calles, edificios y artefactos durante siglos. Lo que hace a Pompeya tan extraordinaria, es su capacidad para transportar a los visitantes, al corazón de la vida romana, en el apogeo del imperio. Recorrer las calles empedradas de la ciudad, y explorar sus casas, templos y teatros, es como realizar un viaje en el tiempo, donde cada ruina, cuenta una historia de la vida cotidiana, de la religión, y de la cultura de la época. Explorar Pompeya, es sumergirse en un mundo perdido, que sigue cautivando la imaginación, de millones de personas en todo el mundo. Número 45 Caral Caral, ubicada en el Valle de Supe, en Perú, es una joya arqueológica, que revela los orígenes de la civilización en América. Con una antigüedad que se remonta a más de 5.000 años, Caral es considerada una de las primeras civilizaciones en surgir en el continente. Lo que hace a Caral tan fascinante, es su complejidad y sofisticación, las evidenciadas en sus monumentales pirámides, las plazas ceremoniales, y los complejos residenciales. A pesar de su antigüedad, la planificación urbana, y la arquitectura de Caral, muestran un alto grado de organización social y cultural, así como un profundo conocimiento de la agricultura, y de la ingeniería hidráulica. Explorar Caral, es adentrarse en los orígenes de la civilización en América, y descubrir los cimientos de la cultura andina. Número 44 Nara Nara, una ciudad situada en la región de Kansai, en Japón, es un tesoro de historia, de arte, y de espiritualidad, que captura el corazón de quienes la visitan. Fundada en el año 710, Nara fue la primera capital permanente de Japón, y sigue siendo un importante centro cultural y religioso en el país. Lo que hace a Nara tan especial, es su impresionante colección de templos, de santuarios, y de monumentos históricos, muchos de los cuales están catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El templo Todai-ji, hogar del gran Buda de Nara, es una de las atracciones más destacadas de la ciudad, y una obra maestra de la arquitectura, y de la escultura japonesas. Explorar Nara, es como realizar un viaje en el tiempo, a la época dorada de la historia de Japón, donde la influencia del budismo y el shintoísmo, se entrelaza con la vida cotidiana de sus habitantes. Número 43 Beirut Beirut, la capital del Líbano, es una ciudad vibrante y cosmopolita, que ha sido testigo de siglos de historia y de cultura. Situada en la costa del mar Mediterráneo, Beirut es conocida por sus contrastes, donde la modernidad se entrelaza con la tradición y con la historia. Desde los vestigios romanos y otomanos, hasta los modernos rascacielos y boutiques de moda, cada rincón de Beirut, cuenta una historia única, sobre el pasado y el presente, de la ciudad. Explorar Beirut, es sumergirse en un mundo de contrastes, donde los antiguos bazares y socos, conviven con los elegantes cafés y restaurantes de moda. Número 42 Roma Roma, la majestuosa capital de Italia, es una ciudad impregnada de historia, de arte y de cultura, que ha dejado una huella indeleble en el mundo occidental. Fundada en el siglo VIII a.C., Roma fue el epicentro del poderoso Imperio Romano, y sigue siendo un faro de civilización y de grandeza hasta el día de hoy. Lo que hace a Roma tan inigualable es su impresionante patrimonio arquitectónico y cultural que abarca desde los majestuosos restos del foro romano y del Coliseo hasta las imponentes basílicas y fuentes de la Roma renacentista. Cada rincón de la ciudad respira historia y belleza, ofreciendo una ventana al pasado glorioso de Roma y a sus contribuciones al mundo moderno. Explorar Roma es sumergirse en un viaje en el tiempo a través de los siglos, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, obras maestras del arte y de la arquitectura, y rincones encantadores que capturan el espíritu único de la ciudad. Desde el Vaticano y la Capilla Sixtina hasta la Fontana di Trevi y la Plaza de España, Roma está repleta de maravillas que deleitan los sentidos y que alimentan el alma. Número 41 Samarkanda Samarkanda, una antigua ciudad situada en la Ruta de la Seda, en Asia Central, es una joya arquitectónica y cultural que ha cautivado a viajeros y comerciantes durante siglos. Fundada en el siglo VI a.C., Samarkanda fue un importante centro comercial y cultural en la Antigua Persia, donde convergían las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Lo que hace a Samarkanda tan fascinante es su impresionante arquitectura islámica y su rica historia que se refleja en sus majestuosos monumentos y sitios históricos. La Plaza Registán, con sus magníficas madrasas y mezquitas, es el corazón de la ciudad y es un testimonio de la grandeza y del esplendor de la época dorada de Samarkanda. Explorar Samarkanda es adentrarse en un mundo de belleza y esplendor, donde cada rincón revela una historia de conquistas, de comercio y de cultura. Número 40 Ciudad Perdida La Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna, es un antiguo asentamiento precolombino en la selva colombiana, que cautiva con su misterio y belleza. Situada en la Sierra Nevada de Santa Marta, esta ciudad antigua fue construida por la civilización Tairona hace más de mil años y es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de América del Sur. Lo que hace a la ciudad perdida tan fascinante es su inaccesibilidad y su aura de misterio, que la convierten en un destino deseado para los aventureros y para los exploradores. Para llegar a la ciudad, los visitantes deben realizar una caminata extenuante a través de la densa selva tropical, atravesando ríos, cascadas y montañas escarpadas. Explorar la Ciudad Perdida es adentrarse en un mundo perdido, donde se pueden descubrir terrazas de cultivo, escalinatas de piedra y estructuras ceremoniales que revelan la grandeza y el ingenio de la civilización Tairona. Número 39 Sanchi Sanchi, un sitio arqueológico ubicado en la India, es un testimonio de la grandeza y de la importancia del budismo antiguo en la región. Fundado en el siglo III a.C., Sanchi es conocido por sus impresionantes monumentos, por sus estupas y por sus templos, que han sobrevivido al paso del tiempo, y que siguen siendo un lugar de peregrinación para los fieles budistas de todo el mundo. Lo que hace a Sanchi tan fascinante es su rica herencia arquitectónica y su profundo significado espiritual, que se refleja en sus intrincadas esculturas y en sus relieves que adornan los templos y estupas del sitio. Cada estructura cuenta una historia sobre la vida y sobre las enseñanzas de Buda, así como sobre la devoción y el fervor religioso de sus seguidores. Número 38 Yené y Tombuctú Yené y Tombuctú, ubicadas en Malí, son dos joyas que relucen en la corona de la antigua civilización africana. Ambas ciudades, testigos de la grandeza de los imperios del oeste africano, reflejan la rica historia. Yené, conocida por su espectacular mezquita de barro, es un hito arquitectónico que domina el paisaje urbano. Construida en el siglo XIII, esta mezquita es un testimonio del esplendor de la arquitectura sudanesa. Tombuctú, por otro lado, fue en su día un centro de conocimiento y de comercio en el corazón del desierto del Sahara. Conocida como la ciudad de los 333 santos, Tombuctú fue un importante centro de aprendizaje islámico durante los siglos XIII al XIV. Explorar Yené y Tombuctú es adentrarse en un mundo de historia y de cultura africana. Número 37 Aquisgrán Aquisgrán, una ciudad ubicada en el oeste de Alemania, es una ventana al glorioso pasado del Imperio Carolingio. Fundada por los romanos en el siglo I, Aquisgrán se convirtió en la residencia favorita de Carlomagno, el emperador, que unificó gran parte de Europa Occidental en el siglo VIII. Lo que hace a Aquisgrán tan fascinante es su impresionante catedral, que fue construida por orden de Carlomagno en el siglo IX. Esta catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio de la grandeza arquitectónica del Imperio Carolingio y una obra maestra del arte medieval. Explorar Aquisgrán es adentrarse en un mundo de historia y de tradición, donde cada rincón cuenta una historia, sobre el pasado glorioso de la ciudad, y sobre su papel en la historia europea. Número 36 FES Fes, una ciudad ubicada en el norte de Marruecos, es un tesoro de la civilización islámica, que ha cautivado a viajeros y comerciantes durante siglos. Fundada en el siglo IX, Fes es una de las ciudades imperiales de Marruecos, y una de las más antiguas del mundo árabe. Lo que hace a Fes tan fascinante, es su laberinto de calles estrechas, y de callejones sinuosos, que albergan algunos de los mercados y socos, más antiguos del mundo. El barrio medieval de Fes el Bali, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una mezcla de cultura y tradición, donde se pueden encontrar talleres de artesanía, de mezquitas históricas, y de antiguas madrasas. Explorar Fes, es adentrarse en un mundo de colores, de aromas, y de sonidos, que estimulan los sentidos, y que transportan a los visitantes a otra época. Fes, también es famosa por su arquitectura islámica, que se refleja en sus impresionantes mezquitas, palacios y jardines. Número 35 Mesa Verde Mesa Verde, ubicada en el suroeste de Colorado, es un santuario de la antigua civilización de los Anasazi, que habitó la región durante más de 700 años. Este sitio arqueológico único, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con impresionantes acantilados y cañones, que albergan más de 5.000 sitios arqueológicos, incluidas más de 600 viviendas en cuevas. Lo que hace a Mesa Verde tan fascinante, es su asombrosa arquitectura ancestral, y su profundo significado cultural, que se refleja en las intrincadas estructuras de piedra, construidas por los Anasazi, hace más de mil años. Las viviendas en cuevas, construidas en los acantilados de la meseta, son un testimonio de la habilidad y del ingenio de esta antigua civilización, así como de su profundo vínculo con la tierra y con la naturaleza. Explorar Mesa Verde, es adentrarse en un mundo de misterio y de maravilla, donde se pueden descubrir los vestigios de una civilización perdida, y contemplar la belleza natural, de los paisajes del suroeste de Estados Unidos. Número 34 Cusco Cusco, ubicada en el sureste de Perú, es una ciudad impregnada de historia y de misticismo, que sirvió como capital del poderoso Imperio Incaico. Rodeada por los impresionantes Andes, Cusco es una fusión única de la arquitectura incaica y colonial española, lo que la convierte en un destino culturalmente rico, y visualmente impresionante. Lo que hace a Cusco tan fascinante es su impresionante arquitectura y su rica historia, que se refleja en sus calles empedradas, en sus plazas ancestrales y en sus monumentos históricos. La ciudad alberga magníficos templos incas, como el famoso Coricancha, Templo del Sol, así como impresionantes edificaciones coloniales, como la Catedral de Cusco y la Iglesia de Santo Domingo. Explorar Cusco es sumergirse en un mundo de tradiciones ancestrales y en una vibrante cultura donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos y obras de arte que narran la historia de la civilización incaica y su encuentro con los conquistadores españoles. Número 33 Lisboa Lisboa, la pintoresca capital de Portugal, es una ciudad que combina encanto histórico con una vibrante modernidad. Con su arquitectura ecléctica, colinas ondulantes y calles adoquinadas, Lisboa cautiva a los visitantes con su ambiente nostálgico y con su energía contemporánea. Lo que hace a Lisboa tan fascinante es su rica historia y su patrimonio cultural que se refleja en sus monumentos históricos y barrios pintorescos. Explorar Lisboa es sumergirse en un mundo de cultura, de gastronomía y de tradición, donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, obras de arte y delicias culinarias que reflejan la diversidad y la riqueza de la historia portuguesa. Número 32 Sukkotai Sukkotai, una antigua capital del reino de Siam, en el siglo XIII, es una joya histórica y cultural, ubicada en el norte de Tailandia. Fundada en 1238, Sukkotai es conocida por sus impresionantes templos, estatuas de Buda y ruinas históricas, que reflejan la grandeza de la civilización tailandesa. Lo que hace a Sukkotai es su arquitectura distintiva y su atmósfera serena, que evocan la esencia de la Tailandia antigua y sus ideales budistas de paz y de armonía. El Parque Histórico de Sukkotai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga una colección impresionante de templos y de estatuas que datan de la época dorada del reino. Explorar Sukkotai es adentrarse en un mundo de belleza y de espiritualidad, donde se puede disfrutar de la tranquilidad de los jardines y lagos que rodean los templos, y reflexionar sobre la rica historia y sobre la cultura de Tailandia. Número 31 Biblos Biblos, una ciudad costera en el Líbano, es una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas del mundo, y un tesoro de historia y de mitología. Con una historia que se remonta a más de 7.000 años, Biblos ha sido testigo de la ascensión y de la caída de imperios, así como de la creación de leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Lo que hace a Biblos tan fascinante es su rica herencia cultural y su impresionante patrimonio arqueológico, que se refleja en sus antiguas murallas, en sus templos fenicios y en sus ruinas romanas. La ciudad también es famosa por su puerto histórico, que ha sido un importante centro comercial desde la antigüedad, y sigue siendo un puerto activo en la actualidad. Número 30 El Cairo El Cairo, la bulliciosa capital de Egipto, es una ciudad que respira historia y encanto antiguo, en cada esquina. Situada a orillas del río Nilo, El Cairo es una de las ciudades más antiguas del mundo, y un tesoro de la civilización egipcia, con una historia que se remonta a más de 4.000 años. Lo que hace a El Cairo tan fascinante es su impresionante arquitectura antigua, y su rico legado cultural, que se refleja en sus majestuosas pirámides, en sus templos y en monumentos históricos. Las pirámides de Giza, con la icónica Gran Pirámide de Keops, son uno de los principales atractivos de la ciudad, y una de las siete maravillas del mundo antiguo. Explorar El Cairo, es sumergirse en un viaje en el tiempo, a través de la historia antigua de Egipto, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, y obras maestras de la arquitectura, que cuentan la historia de una civilización antigua, y sus logros monumentales. Tical, ubicada en el corazón de la selva tropical de Guatemala, es una ciudad antigua, que fue una vez el centro de un poderoso imperio maya. Fundada en el siglo I a.C., Tical fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya, y un centro de comercio, de religión y de cultura en la región. Lo que hace a Tical tan fascinante, es su impresionante arquitectura, y su entorno natural único, que se combina para crear un paisaje de belleza y de misterio. Las imponentes pirámides y templos de Tical, se elevan sobre la densa selva, ofreciendo vistas impresionantes, y una visión de la grandeza de la civilización maya. Explorar Tical, es adentrarse en un mundo de aventura, y de descubrimiento, donde se pueden descubrir templos antiguos, palacios, y plazas ceremoniales, que cuentan la historia de una civilización perdida. Número 28 Babilonia Babilonia, situada en la región de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, es una de las ciudades más antiguas conocidas por la humanidad, y un lugar de gran importancia histórica y cultural. Fundada hace más de 4.000 años, Babilonia fue la capital de varios imperios antiguos, incluyendo el Imperio Acadio, y el Imperio Neo-Babilónico, y fue famosa por su imponente arquitectura, y por su avanzada civilización. Lo que hace a Babilonia tan fascinante, es su legado histórico, y su influencia en el desarrollo de la civilización humana. La ciudad fue el hogar de la famosa Torre de Babel, y de los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que atrajeron a visitantes de todo el mundo. Explorar Babilonia, es sumergirse en un mundo de mitos y de leyendas, donde se pueden descubrir vestigios de antiguas civilizaciones, y explorar las ruinas de templos, de palacios y de murallas, que datan de hace milenios. Número 27 Argos Argos, una de las ciudades más antiguas de Grecia, es un lugar lleno de historia y de mitología, que ha desempeñado un papel importante en la civilización griega desde la antigüedad. Fundada hace más de 3.000 años, Argos fue una de las principales ciudades-estado de la Grecia antigua, y un centro de comercio, de cultura y de arte. Lo que hace a Argos tan fascinante es su rico patrimonio arqueológico y su importancia en la mitología griega. La ciudad fue el hogar de muchos héroes y heroínas legendarios, incluyendo a Perseo, Teseo y a Heracles, cuyas hazañas están ligadas a la leyenda de Argos. Explorar Argos es adentrarse en un mundo de mitos y de leyendas, donde se pueden descubrir vestigios de antiguas civilizaciones, y explorar las ruinas de templos, de teatros y de fortificaciones, que datan de hace milenios. Número 26 Palenque Palenque, ubicada en el estado de Chiapas, en México, es una joya de la civilización maya, que se encuentra en medio de la exuberante selva tropical. Fundada alrededor del año 100 a.C., Palenque fue una ciudad próspera y poderosa durante el periodo clásico de la cultura maya, y es famosa por sus impresionantes templos, palacios y relieves. Lo que hace a Palenque tan fascinante es su impresionante arquitectura y su entorno natural único, que se combinan para crear una experiencia verdaderamente inolvidable. El sitio arqueológico de Palenque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga una impresionante colección de templos, de pirámides y de palacios, que cuentan la historia de la civilización maya y de su relación con la naturaleza. Explorar Palenque es adentrarse en un mundo de misterio y maravilla, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos y experimentar la grandeza de una civilización perdida. Número 25 Timgat Timgat, también conocida como Tamugadi, es una antigua ciudad romana ubicada en el noreste de Argelia, en medio del desierto del Sáhara, fundada en el siglo I. Por el emperador Trajano, Timgat fue diseñada como una ciudad planificada, según los estándares romanos, y es famosa por su impresionante arquitectura y por su excelente estado de conservación. Lo que hace a Timgat tan fascinante es su impresionante diseño urbano y su rica historia, que se reflejan en sus calles rectilíneas, en sus plazas amplias y en sus magníficos edificios públicos y religiosos. La ciudad fue un importante centro comercial y militar en la provincia romana de África y floreció durante los primeros siglos de la era cristiana. Explorar Timgat es adentrarse en un mundo de grandeza y de esplendor romano, donde se pueden descubrir templos, teatros, termas y casas aristocráticas que narran la historia de una ciudad próspera en el corazón del desierto. Número 24 Leptis Magna Leptis Magna, ubicada en la costa del Mediterráneo, en lo que hoy es Libia, fue una ciudad romana próspera y poderosa durante el periodo imperial. Fundada por los fenicios en el siglo VII a.C., Leptis Magna floreció bajo el dominio romano y se convirtió en una de las ciudades más importantes del norte de África. Lo que hace a Leptis Magna tan fascinante es su impresionante arquitectura y su excelente estado de conservación que ofrece una visión única de la grandeza de la civilización romana en el norte de África. Explorar Leptis Magna es adentrarse en un mundo de historia y de maravilla donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos. Número 23 Estambul Estambul en Turquía, la vibrante metrópolis ubicada en la encrucijada entre Europa y Asia es una ciudad que encarna una fusión única de culturas, de religiones y de tradiciones que la han definido a lo largo de los siglos. Con una historia que se remonta a miles de años, Estambul ha sido testigo de la grandeza de varios imperios, incluyendo el bizantino, el romano y el otomano y es famosa por sus impresionantes monumentos históricos. Lo que hace a Estambul tan fascinante es su impresionante arquitectura y su rica herencia cultural que se refleja en sus mezquitas, iglesias, palacios y bazares que dan testimonio de su pasado glorioso. La ciudad vieja de Estambul, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un laberinto de callejuelas estrechas y de plazas animadas que evocan la esencia de la vida urbana en la antigüedad. Explorar Estambul es adentrarse en un mundo de maravilla y de asombro donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, obras de arte y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Trondheim Trondheim, ubicada en la costa oeste de Noruega, es una ciudad rica en historia y en belleza natural que ha desempeñado un papel importante en la historia del país. Fundada en el siglo X, Trondheim fue la capital de Noruega durante varios siglos y es famosa por su impresionante arquitectura, por su encanto medieval y por su ambiente cultural único. Lo que hace a Trondheim tan fascinante es su combinación de historia y de naturaleza que se refleja en sus calles empedradas, en sus casas de madera y en los pintorescos edificios históricos que contrastan con el impresionante paisaje de fiordos y de montañas que la rodea. El casco antiguo de Trondheim, con su catedral gótica y con su fortaleza medieval, es un testimonio de la grandeza de la ciudad en la Edad Media y un lugar perfecto para sumergirse en la historia y en la cultura de Noruega. Número 21 Hvalsey Hvalsey Hvalsey, ubicado en el sur de Groenlandia, es un antiguo asentamiento vikingo que data del periodo de la colonización vikinga de Groenlandia, en el siglo X. Fundado por Eric el Rojo, Hvalsey fue una de las principales colonias vikingas en Groenlandia y es famoso por sus impresionantes ruinas de iglesias y de casas de piedra. Lo que hace a Hvalsey tan fascinante es su conexión con la historia vikinga y su impresionante paisaje ártico que ofrece una visión única de la vida en el lejano norte durante la Edad Media. Las ruinas de la iglesia de Hvalsey, una de las mejor conservadas de Groenlandia, son un testimonio de la presencia vikinga en la región y un recordatorio de la tenacidad y de la determinación de los primeros colonos en un entorno tan inhóspito. Explorar Hvalsey es adentrarse en un mundo de historia y de aventura donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos. Número 20 Cádiz Cádiz, una antigua ciudad portuaria en el suroeste de España, es uno de los asentamientos continuamente habitados, más antiguos de Europa Occidental. Fundada por los fenicios, alrededor del año 1100 a.C., Cádiz ha sido un importante centro comercial y cultural a lo largo de los siglos y es famosa por su rica historia, por su arquitectura encantadora y por su ambiente animado. Lo que hace a Cádiz tan fascinante es su encanto histórico y su impresionante patrimonio arquitectónico que se refleja en sus estrechas calles empedradas, en sus plazas soleadas y en sus edificios históricos que evocan la esencia de la España antigua y colonial. El casco antiguo de Cádiz, rodeado por murallas centenarias, es un laberinto de callejones pintorescos y de plazas animadas que ofrecen una visión única de la vida en la costa española. Explorar Cádiz es adentrarse en un mundo de historia y de cultura donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, museos y galerías de arte que cuentan la historia de la ciudad y de su papel en la historia de España. Número 19 Meteora Meteora, un lugar único ubicado en el norte de Grecia es famoso por sus impresionantes monasterios construidos en lo alto de pilares de roca natural. Fundados por monjes ermitaños en el siglo XIV, los monasterios de Meteora son un testimonio de la fe y de la determinación de aquellos que buscaron refugio en lo alto de las montañas en tiempos de guerra y de conflicto. Lo que hace a Meteora tan fascinante es su impresionante paisaje natural y su impresionante arquitectura religiosa que se combinan para crear una experiencia verdaderamente única. Los monasterios, construidos en lo alto de pilares de roca que se elevan sobre el valle, ofrecen vistas espectaculares, y una sensación de paz y de serenidad que es difícil de encontrar en otro lugar. Explorar Meteora es adentrarse en un mundo de espiritualidad y de belleza natural donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, pinturas religiosas y reliquias sagradas. Número 18 Lance O' Meadows Lance O' Meadows, ubicado en la costa norte de la isla de Terranova en Canadá, es un sitio arqueológico que marca el asentamiento vikingo, más antiguo conocido en América del Norte. Fundado alrededor del año 1000, este lugar es un testimonio del coraje y de la exploración de los vikingos, quienes llegaron a estas tierras mucho antes de que Cristóbal Colón pusiera pie en el continente americano. Lo que hace a Lance O' Meadows tan fascinante es su importancia histórica y su estado de conservación, que ofrece una visión única de la vida en la América del Norte precolombina. El sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga los restos de varios edificios vikingos, incluyendo casas, talleres y almacenes, así como artefactos y herramientas, que dan testimonio de la presencia vikinga en la región. Número 17 Sidón Sidón, una antigua ciudad ubicada en la costa del Mediterráneo, en lo que hoy es Líbano, es uno de los asentamientos continuamente habitados, más antiguos del mundo. Fundada por los fenicios, alrededor del año 4000 a.C., Sidón fue una ciudad próspera y poderosa durante la antigüedad, y es famosa por su rico patrimonio arqueológico y por su impresionante arquitectura. Lo que hace a Sidón tan fascinante es su combinación de historia y de belleza natural que se refleja en sus ruinas antiguas, en sus monumentos históricos y en su pintoresco paisaje costero. El sitio arqueológico de Sidón que incluye el puerto antiguo, la necrópolis y las murallas de la ciudad, ofrece una visión única de la vida en la antigua fenicia y su legado en el mundo moderno. Explorar Sidón es adentrarse en un mundo de historia y de misterio, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos y experimentar la grandeza de una civilización perdida. Número 16 Pekín Pekín, la capital de China y una de las ciudades más antiguas del mundo, es un tesoro de la historia y de la cultura china. Con una historia que se remonta a más de 3.000 años, Pekín ha sido el corazón político, cultural y económico de China durante siglos, y es famosa por sus impresionantes monumentos históricos, por sus antiguos hutongs y por su rica tradición cultural. Lo que hace a Pekín tan fascinante es su impresionante arquitectura imperial y por su rico patrimonio cultural que se refleja en sus antiguos palacios, templos y jardines que cuentan la historia de la grandeza de la antigua China. La ciudad prohibida, el palacio de verano y el templo del cielo son sólo algunos de los destacados arquitectónicos que se pueden encontrar en la ciudad. Número 15 Treveris Treveris, ubicada en el oeste de Alemania, cerca de la frontera con Luxemburgo, es una antigua ciudad romana que ha desempeñado un papel importante en la historia de Europa. Fundada por los romanos en el siglo I a.C., Treveris fue una ciudad próspera y poderosa durante la antigüedad y es famosa por su impresionante arquitectura romana y por su rica historia. Lo que hace a Treveris tan fascinante es su impresionante patrimonio arquitectónico y su rico legado histórico que se refleja en sus antiguas murallas, templos y anfiteatros que evocan la grandeza de la antigua Roma. La puerta de Porta Nigra, el anfiteatro romano y la basílica de Constantino son solo algunos de los destacados arquitectónicos que se pueden encontrar en la ciudad. Explorar Treveris es adentrarse en un mundo de historia y de cultura donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, museos y galerías de arte que ofrecen una visión única de la vida en la antigua Roma. Número 14 Jericó Jericó, una de las ciudades más antiguas, continuamente habitadas del mundo, está situada en Palestina, en la región histórica de Cisjordania. Con una historia que se remonta a más de 10.000 años, Jericó es famosa por sus antiguas ruinas, por su rica herencia bíblica y por su impresionante entorno natural en el valle del río Jordán. Lo que hace a Jericó tan fascinante es su importancia histórica y su legado bíblico que se refleja en sus antiguas murallas, en sus ruinas arqueológicas y en sus lugares sagrados que datan de la antigüedad. La ciudad es mencionada en la Biblia, como el lugar donde Josué derribó las murallas con trompetas y el monte de la tentación, donde según la tradición cristiana, Jesús fue tentado por el diablo. Explorar Jericó es adentrarse en un mundo de historia y de espiritualidad donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, reliquias religiosas y paisajes impresionantes. Número 13 Luang Prabang Luang Prabang, ubicada en el norte de Laos, es una ciudad histórica y cultural que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fundada en el siglo VII, Luang Prabang fue la capital del reino de Lanshan y es famosa por su arquitectura tradicional, por sus templos budistas y por su encanto colonial francés. Lo que hace a Luang Prabang tan fascinante es su belleza arquitectónica y su rica herencia cultural que se refleja en sus antiguos templos, en sus monasterios y en sus residencias coloniales que evocan la grandeza de la antigua capital real. La ciudad es conocida por su vibrante vida religiosa, con más de 30 templos y monasterios que albergan una comunidad budista devota. Explorar Luang Prabang es adentrarse en un mundo de espiritualidad y de tradición donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, obras de arte religioso y prácticas culturales. Número 12 Atenas Atenas, la capital de Grecia, es una de las ciudades más antiguas del mundo y un símbolo de la civilización occidental. Fundada hace más de 3.400 años, Atenas es famosa por sus impresionantes monumentos antiguos, por su rica historia y por su contribución a la filosofía, a el arte y a la democracia. Lo que hace a Atenas tan fascinante es su impresionante patrimonio arqueológico y su legado cultural que se refleja en sus antiguos templos, teatros y museos que cuentan la historia de la antigua Grecia. La acrópolis de Atenas, con sus famosos templos como el Partenón y el Erectellón, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y un símbolo de la grandeza de la civilización griega. Explorar Atenas es adentrarse en un mundo de historia y de cultura donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, obras de arte y artefactos históricos que ofrecen una visión única de la vida en la antigua Grecia. Los visitantes pueden recorrer los antiguos sitios arqueológicos como el Ágora Antigua y el Templo de Zeus Olímpico y aprender sobre la historia y sobre la cultura de la región en los numerosos museos de la ciudad. Número 11 Petra Petra, ubicada en el desierto de Jordania, es una antigua ciudad tallada en la roca que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fundada por los Navateos en el siglo VI a.C., Petra fue una importante ciudad comercial y una joya del mundo antiguo, conocida por sus impresionantes tumbas y templos tallados en la roca. Lo que hace a Petra tan fascinante es su impresionante arquitectura y su belleza natural que se combinan para crear un destino verdaderamente único. El tesoro, una de las estructuras más famosas de Petra, es una impresionante tumba tallada en la roca que se ha convertido en un símbolo de Jordania y uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Número 10 Chan 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 Chan, ubicada en la costa norte de Perú, es una antigua ciudad construida en adobe que fue la capital del reino Chimú. Chan Chan es famosa por sus impresionantes murallas, por sus complejos palaciegos y por sus ricos grabados en barro que revelan la grandeza de la civilización Chimú. Lo que hace a Chan Chan tan fascinante es su arquitectura única y su importancia histórica que se refleja en sus enormes estructuras de adobe y en su complejo sistema de canales y de acueductos que muestran la ingeniería avanzada de los Chimú. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio del poder y de la sofisticación de esta antigua civilización preincaica. Explorar Chan Chan es adentrarse en un mundo de misterio y de maravilla, donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, obras de arte y artefactos históricos. Número 9 Kioto Kioto, la antigua capital de Japón, es una ciudad rica en historia, cultura y tradición que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo que hace a Kioto tan fascinante es su impresionante arquitectura y su rico patrimonio cultural que se refleja en sus antiguos templos budistas, en sus santuarios sintoístas y en los palacios imperiales que ofrecen una visión única de la vida en el antiguo Japón. Explorar Kioto es adentrarse en un mundo de tradición y de espiritualidad donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, obras de arte y prácticas culturales que ofrecen una visión única de la vida en el Japón antiguo. Número 8 Edimburgo Edimburgo, la capital de Escocia, es una ciudad que combina a la perfección, su rica historia, con una vibrante vida moderna. Fundada en el siglo VII, Edimburgo es famosa por su impresionante arquitectura medieval y georgiana, por sus antiguos callejones y por su impresionante castillo que domina el horizonte de la ciudad. Lo que hace a Edimburgo tan fascinante es su encanto histórico y su ambiente cosmopolita que se refleja en sus antiguas calles en pedradas, en sus majestuosos edificios y en su rico patrimonio cultural. Explorar Edimburgo es adentrarse en un mundo de historia y cultura donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, museos y galerías de arte que ofrecen una visión única de la vida en Escocia. Número 7 Nicea Nicea, ubicada en el noroeste de Turquía, es una ciudad con una rica historia y con un profundo significado religioso. Fundada en el siglo IX a.C., Nicea es famosa por su papel en el mundo antiguo y por su impresionante arquitectura bizantina y otomana. Lo que hace a Nicea tan fascinante es su importancia histórica y su legado religioso que se refleja en sus antiguas iglesias, en sus monumentos históricos y en su encantador centro. Explorar Nicea es adentrarse en un mundo de historia y de fe donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, obras de arte religioso y reliquias históricas que ofrecen una visión única de la vida en la antigua Nicea. Los visitantes pueden recorrer las antiguas iglesias y monasterios, visitar el Museo de Nicea y aprender sobre la historia y sobre la cultura de la región en el centro de la ciudad. Número 6 Teotihuacán Teotihuacán, ubicada en el Valle de México, es una antigua ciudad que fue una de las más grandes de Mesoamérica durante su apogeo en el periodo clásico. Fundada alrededor del año 100 antes de Cristo, Teotihuacán es famosa por sus impresionantes pirámides, sus complejos urbanos y su rica herencia cultural. Lo que hace a Teotihuacán tan fascinante es su magnificencia arquitectónica y su importancia histórica que se refleja en sus monumentales estructuras y en su complejo sistema urbano que muestra la grandeza de la civilización mesoamericana. La pirámide del sol, la pirámide de la luna y la calzada de los muertos son sólo algunos de los destacados arquitectónicos que se pueden encontrar en el sitio. Explorar Teotihuacán es adentrarse en un mundo de misterio y de maravilla donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, obras de arte y artefactos históricos que ofrecen una visión única de la vida en el México antiguo. Los visitantes pueden recorrer las antiguas pirámides y palacios, aprender sobre la religión y sobre los antiguos habitantes. Número 5 Memphis Memphis, ubicada en la orilla occidental del río Nilo es una antigua ciudad que fue la capital del antiguo Egipto durante más de 2000 años. Fundada alrededor del año 3100 a.C. Memphis es famosa por su impresionante arquitectura por sus monumentos históricos y por su rica herencia cultural que reflejan la grandeza de la civilización egipcia. Lo que hace a Memphis tan fascinante es su importancia histórica y su legado cultural que se refleja en sus antiguas pirámides, templos y estatuas que cuentan la historia de la antigua Egipto. La esfinge de Giza, el templo de Ptah y las ruinas de Saqqara son solo algunos de los destacados arquitectónicos que se pueden encontrar en la ciudad. Número 4 Damasco Damasco, la capital de Siria y una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas del mundo es un tesoro de historia, de cultura y de arquitectura. Con una historia que se remonta a más de 11.000 años, Damasco es famosa por su impresionante casco antiguo, por sus antiguos socos y por su rica herencia cultural que la convierten en una de las ciudades más fascinantes del mundo. Lo que hace a Damasco tan especial es su encanto oriental y su impresionante arquitectura islámica que se refleja en sus antiguas mezquitas, palacios y bazares. Explorar Damasco es adentrarse en un mundo de historia y de tradición donde se pueden descubrir tesoros arquitectónicos, obras de arte y artesanías que ofrecen una visión única de la vida en el Medio Oriente. Los visitantes pueden recorrer las estrechas callejuelas del casco antiguo, explorar los antiguos bazares y probar la deliciosa cocina siria en los numerosos restaurantes y cafeterías de la ciudad. Número 3 Angkor Angkor, ubicado en la provincia de Siem Rap, en Camboya, es un vasto complejo arqueológico que fue la capital del Imperio Gémer durante su apogeo en el periodo del siglo IX al siglo XV. Con una extensión de más de 400 kilómetros cuadrados, Angkor es famoso por sus impresionantes templos, por sus antiguos palacios y por su rica herencia cultural que la convierten en una de las maravillas del mundo. Lo que hace a Angkor tan fascinante es su magnificencia arquitectónica y su importancia histórica que se refleja en sus numerosos templos y en sus estructuras religiosas que muestran la grandeza y el esplendor del Imperio Gémer. Explorar Angkor es adentrarse en un mundo de misterio y de asombro donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, esculturas impresionantes y relieves detallados que ofrecen una visión única de la vida en el antiguo Camboya. Los visitantes pueden recorrer los templos y palacios, explorar las antiguas ruinas y aprender sobre la historia y sobre la cultura de la región en los numerosos museos del sitio. Número 2 Jerusalén Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo, es un lugar de profundo significado espiritual y cultural para judíos, para cristianos y para musulmanes. Con una historia que se remonta a más de 4.000 años, Jerusalén es famosa por sus lugares sagrados, por su arquitectura histórica y por su rica diversidad cultural que la convierten en una de las ciudades más fascinantes y veneradas del mundo. Lo que hace a Jerusalén tan especial es su importancia religiosa y su legado histórico que se refleja en sus antiguos lugares de culto, en sus monumentos históricos y en sus tradiciones religiosas que han perdurado a lo largo de los siglos. La ciudad vieja de Jerusalén con sus santuarios, mezquitas, iglesias y sinagogas es un lugar sagrado para millones de personas de todo el mundo. No te olvides suscribirte a este canal para que sigas descubriendo nuevas aventuras. Número 1 Machu Picchu Machu Picchu, ubicada en lo alto de los Andes peruanos, es una de las maravillas arqueológicas más impresionantes del mundo. Construida durante el apogeo del Imperio Inca, Machu Picchu es famosa por su impresionante arquitectura, por su espectacular paisaje y por su enigmática historia que la convierten en un destino imprescindible para los viajeros de todo el mundo. Lo que hace a Machu Picchu tan fascinante es su magnificencia arquitectónica y su importancia cultural que se refleja en sus impresionantes terrazas, en sus templos y en sus observatorios astronómicos que muestran la grandeza y la sofisticación de la civilización Inca. La ciudad, construida en lo alto de una montaña en medio de la densa selva es un testimonio del ingenio humano y una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería. Explorar Machu Picchu es adentrarse en un mundo de misterio y de asombro donde se pueden descubrir tesoros arqueológicos, esculturas impresionantes y paisajes espectaculares que ofrecen una visión única de la vida en el antiguo Perú. Los visitantes pueden recorrer los antiguos templos y palacios, caminar por los senderos que serpentean a través de la selva y maravillarse con la belleza y con la serenidad de este lugar sagrado. De estos lugares, dinos cuál te gustó más o cuál recomendarías a los demás y descubre los 50 países más bonitos del mundo haciendo clic en este enlace o en este otro para ver todos nuestros videos. Nos vemos en el siguiente.